Buenas noches, estoy por aquí ya leyendo, vi que María Rosa está ya por ahí. Buenas noches, buenas noches con todos. Están por aquí los socios nuevos, los socios antiguos, los líderes, todos, todos, todos que vengan por acá, porque hoy les voy a contar cómo ganar dinero hoy. De eso se trata el tema ahora, porque tenemos una cantidad de ofertas, y entonces en el transcurso de estos días me han estado preguntando al WhatsApp, ¿puedo calificar para esta oferta? ¿Cuáles ofertas son las que yo accedo con mi pedido? Si ya hice mi pedido, ¿qué pasa? Etcétera. Entonces dije, bueno, voy mejor a hacer una transmisión en vivo para explicarles. Voy a poner acá mi teléfono para leer sus comentarios. Hola, Ángela, ¿cómo está? Buenas noches, saludos hasta el oriente ecuatoriano. Bueno, ¿de dónde más están conectados? A ver, por acá está desde el Sacha, Ángela está desde el Sacha. ¿Desde dónde más están? Yo estoy acomodando mi teléfono para poder leer sus mensajes, porque no sé, por algo raro no puedo leer acá en la computadora. ¿Algún socio nuevo por aquí? ¿Alguien que quiera saber? Les voy a contar cómo se puede hacer una gran combinación de ofertas. ¿Y qué les parece, por ejemplo, invertir unos 100 dólares y que la ganancia sea unos 170 dólares o más? ¿Sabían que eso es posible? Sí, haciendo una muy buena combinación de ofertas. Así que lo vamos a ver. Bien, me van diciendo por acá de dónde se están conectando, quiénes son socios nuevos, quién está en su segundo, tercero, cuarto mes de haberse unido a Oriflén. ¿Quién es? Hola, María, un gusto poder saludar. Soy socia nueva, felicitaciones, bienvenida. Si me escriben en qué mes del programa de bienvenida están, desde Quito. Bienvenida a la bella capital ecuatoriana. Bienvenidos. En esta noche yo lo que voy es a contarles esta diferencia y les voy a mostrar el plan que nosotros tenemos en lo cuanto a lo que es programas. Porque Oriflén es una compañía multinivel, entonces ustedes pueden ver que a veces estamos hablando de puntos de viajes, negocio heredable, bonos en dólares, etc. Esta es la parte multinivel de un lado. Y nosotros, y Oriflén tiene una posición privilegiada, única en el mercado, porque las otras compañías multinivel no pueden ofrecer lo que nosotros ofrecemos, que es la parte de la venta directa. Los programas comerciales donde usted va a ver los bolsos, las ollas, las carteras, los programas, los premios, el crédito, el catálogo, etc. Entonces Oriflén tiene todo lo de los multiniveles, negocio heredable, plan de viajes, plan carro, es también negocio que puede hacerlo a nivel nacional e internacional, sin límites, etc. Tiene plan de compensación, por supuesto, ingresos residuales, todo lo que es la parte multinivel. Ahora, tenemos esto otro, que son los programas comerciales. ¿Cómo están? Desde la provincia de Manaví. Tercer pedido. Entonces, ponga asunto que ahora yo les voy a decir. Entonces, esta noche yo me voy a concentrar en lo que son los programas, en los que usted, con los que usted se puede apalancar para ahorrar dinero, para ganar dinero. Y si usted está haciendo multinivel, para que usted tome estos programas y haga que su gente gane realmente en Oriflén, que haga que su gente gane para que usted amplíe su negocio. ¿Ok? Bien. Oriflén es para todos. Ya sea que usted esté aquí para consumir, usted va a ganar. Ya sea que usted quiera vender, bienvenido. Si usted quiere construir un negocio, también. Esto es para todos. Hombre, mujeres, jóvenes, adultos, con experiencia, sin experiencia, todos son bienvenidos. Entonces, vamos a seguir viendo. Permítanme que estoy viendo acá los mensajes. Esta noche me voy a concentrar en lo que es promociones y descuento y tome nota. Porque hay diferentes programas. Ejemplo, programa de bienvenida, programa ConectiGana, programa de reclutamiento, programa especial de reclutamiento. Tenemos ahora también lo que es el Comodín, programa de viajes. Y tenemos ahora este que es otro programa especial para socios nuevos, programa para todos, Renuvate, etc. Entonces, esto hace que haya una cantidad de programas y a veces el socio no lo aprovecha uniéndolos todos, ¿verdad? Está en el segundo pedido. Tome nota porque por acá están los socios nuevos. Segundo, primero, tercero, cuarto. Y le voy a mostrar. Felicitaciones y no corte ese programa de bienvenida porque es espectacular. Bien. Comencemos con los socios nuevos. Vamos a comenzar con el socio nuevo, con el socio que aún no ha pasado su primer pedido. O sea, esa persona que si usted se registró y aún no pasó su primer pedido, esto es lo que usted tiene hasta el día 21 de junio, los dos primeros sets. O sea, usted realiza sus 100 puntos. En Oriflame no hay pedido mínimo. O sea, nosotros no tenemos ni pedido mínimo, ni días exigidos, ni aquí no hay supervisor, director, aquí no hay nadie. Aquí somos empresarios independientes. Entonces, cuando usted se ingresa, usted decide si entra o no entra en los programas. Entonces, en este caso, usted como socio nuevo, si realiza un pedido de 100 puntos, usted tiene doble programa, triple programa, los dos solamente, los dos primeros solamente hasta el día 21 de junio. O sea, hasta el viernes. ¿Ok? Los dos primeros. ¿Cuáles son? El primero es un set que le va a llegar totalmente gratis. Totalmente gratis. Usted hace sus 100 puntos y recibe totalmente gratis el primer set. El segundo, que es Renuévate, aquí tiene tres sets de los cuales usted va a poder elegir uno. Con el mismo pedido, no tiene que hacer otro. Solo los 100 puntos, el primero se agrega automáticamente. El segundo, usted lo tiene que agregar. Usted elige cualquiera de estos sets. En el primer set tenemos un tratamiento, un shampoo y un acondicionador, tratamiento para el cabello que es espectacular. Parece cabello maltratado, para el cabello tinturado. Es una línea especial para esto. Un desodorante y uno de nuestros productos de la línea Femina. En el otro tenemos una body lotion, una crema corporal en Loving Care. Loving Care es una línea muy delicada, hecha a base de leche de almendras, pueden usar los niños, etc. Entonces, ahí está una body lotion, una loción corporal, está un talco y también una crema de manos, una crema aclaradora. Esa está en el segundo set. Entonces, usted elige o el shampoo que viene con el desodorante, el acondicionador, el producto de la línea de Femina. Puede pedir ese $5.90 o puede elegir el otro que viene de la línea Loving Care, que está en $6.90, que viene en tres productos. O puede elegir el que es también otro de nuestros productos estrella de la línea Jordani Gold. La línea Jordani Gold es una de las líneas premium también de Oriflame. Entonces, ahí tiene unas perlas de color y el labial Jordani. Entonces, este le cuesta $7.90, el set. Entonces, usted elige cualquiera de esos. Y automáticamente, automáticamente se va a agregar el kit de inicio. El kit de inicio, lo que le va a venir es este. Le voy a mostrar. Permítame un segundo. Ups, casi se cae mi agenda. Ok. Mire, el kit de inicio, lo que le viene es primero el material, el material informativo, que le voy a sugerir que lo lea. Aquí le va a ir este folleto, que es el manual de bienvenida para los cuatro primeros catálogos. Le va a ir una solicitud de crédito. Le va a ir material informativo. Y con eso le va a ir también esta crema de manos. Ok. Le va a ir esta crema de manos de la misma línea Loving Care. Entonces, esta crema, todo ese set le va a ir por $6.40. Ese es el kit de inicio. Entonces, al hacer todos estos productos y lo que es más importante, su membresía, porque ahí en el kit de inicio, usted está pagando su membresía, su franquicia personal. ¿Qué quiere decir esto? Esto es para que de ahí en adelante, usted primero va a entrar a otro programa que ya le voy a mostrar, que es de bienvenida. Pero además, tiene esa franquicia para poder comprar cuando usted quiera a precio de fábrica. La cantidad que usted elija. Nuestros productos, todos son europeos, son naturales, no se prueban en animales. O sea, son productos garantizados que se venden en más de 60 países. O sea, es un producto desde hace más de 52 años. Entonces, es una garantía total en cuanto al producto, a la calidad que usted va a tener. Ok. Eso es para los socios nuevos. ¿Cuánto van a pagar? Mire, por todo esto, $12.30. O sea, incluyendo lo que es el set y lo que es el kit de inicio. Y va a recibir todos esos productos. Permítanme leer por acá. ¿Ese shampoo quiero? Claro que sí. A la orden. Hola, desde Cuenca. ¿Cómo están? Bien. Por aquí está alguien en el segundo mes de pedido. Hola, la joya de los hachas del oriente conectados. Ya llegué. Adri, bienvenida. Bienvenida. Rosita Pinto. Sí. Los que ya hicieron pedido de 100 puntos. Si usted ya hizo un pedido de 100 puntos, usted puede solicitar el set solo con un pedido de 50 puntos. Hace 50 puntos y agrega el set. Lo pueden hacer. Bien. Cualquier pregunta que tenga la van haciendo. Yo voy transmitiendo acá y leyendo también sus preguntas. Vamos con los socios. Por aquí miré un socio que está en el sitio. El segundo mes. ¿Qué pasa con los socios que están en el segundo mes? O sea, los que hicieron su primer pedido en el mes de mayo. Imagínense qué espectacular porque les va a ir. En primer lugar, al hacer sus 100 puntos, le va a ir Mr. Jordani, el set elegante de estas fragancias que son de la línea Jordani Gold. Hola, Irene. ¿Cómo está? Un gusto saludarla también desde Quito. Mire, les voy a mostrar. Esta es Inspiración Italiana. Es nuestra línea Premium Jordani Gold, de la que son perlas de color y todo esto. Miren, viene en estas cajitas. Esos súper elegantes en dorado y plateado. Plateado, el dorado es de mujer, el plateado de hombre. Y este es el de hombre. Miren, ahí. Este es Mr. Jordani para hombre. Este es Miss Jordani para mujer. Es una, realmente es súper linda la presentación y súper exquisita las fragancias. Entonces, estas dos fragancias, le va a usted, ¿cuánto va a pagar usted como socio? 6.40. ¿Por qué va a pagar 6.40? Porque al usted empezar en Oriflén con 100 puntos, usted entra al programa de bienvenida. Por ejemplo, los que ahora se reclutan en este mes de junio, en julio van a tener su segundo nivel del programa de bienvenida. ¿Ok? O ya le llegó el set Luxury. ¡Qué lindísimo, riquísimo! Imagínese, pagar por una fragancia que nosotros tenemos nuestros perfumistas. Son exclusivos que hacen para Oriflén y otras marcas. Ellos son perfumistas muy reconocidos. Y pagar por cada uno 3 dólares 20, que eso es lo que paga el socio nuevo que está en el segundo pedido, en el segundo mes. Entonces, no se pueden perder el programa de bienvenida porque les da 427 dólares a ganar y va en estos programas. ¿Ok? Ahora, a más de esto, ahora, solo hasta el día 21, usted va a poder agregar el otro set que tenemos de Renuévate, que tenemos ahora, que viene igual. Cualquiera de los tres, usted los elige y va a pagar, ya sea si es por el shampoo, el acondicionador, el desodorante, por el primer set, va a pagar solo 5.90. Si es por el segundo de la línea Loving Care, va a pagar 6.90. Y si es por Jordani Gold, va a pagar 7.90. O sea, cualquiera de ellos. Ojo, este es para los que están en el segundo mes. Y vamos a ver este, que es los socios. Por aquí también leí que están en el tercer mes. O sea, los que hicieron su primer pedido en abril fue su primero. Mayo, su segundo mes. Y junio, su tercer mes. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a tener ustedes? Nuestro set sustentable. Acuérdense que los Oriflameers amamos la naturaleza. Oriflame ama la naturaleza. Y nos viene nuestro set sustentable en esta bolsita que es también muy adecuada porque es también hecha a base de material reciclado. Y viene aquí, mire, en esta parte, me encanta esto porque aquí tenemos para aprender. Ver, inclusive, lo que habla sobre la sustentabilidad de Oriflame, de los productos. ¿Por qué somos únicos en el mercado? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué las personas podemos elegir esto? Entonces, viene acá. Y miren lo que, no viene solo la funda, viene cuatro productos. Entonces, vienen los dos, tres y cuatro. Les voy a describir brevemente qué es lo que les viene. ¿Ok? Bienvenida a Piedad. Termino la transmisión y le veo cuál es la persona, el socio que le invitó acá. Y entonces le ponemos, le ayudamos para que usted se inscriba con la persona que le invitó aquí. ¿Ok? Ok. Bien. Entonces, ¿qué es lo que viene en su tercer mes? Primero viene el shower hello, un jabón líquido, un jabón líquido de este, que es la parte sustentable de nosotros. O sea, nuestros productos no van a parar, no hacen daño a los mares, como por ejemplo, este que es la exfoliante. Si usted lee un poquito qué pasa con las exfoliantes, con los productos que se venden en el mercado, todo eso va por las cañerías y van a parar al mar. Y si usted ve ahí, el mar está inundado de plásticos a raíz de esto, que es un gran problema, que es los exfoliantes. Entonces, en el caso de oriflén, como son productos sustentables, son productos biodegradables, ¿de qué están hechos estos granitos, digamos, que es para la exfoliación? Están hechos de semillas. Entonces, no hay ningún inconveniente con esto. Y este es una exfoliante. Viene este que es el shower gel de lavanda, para que usted se relaje y todo eso. Riquísimo. Viene este shower gel que es de aceite de oliva, perdón, con sábila. Este de aquí, viene este también, es un jabón líquido. Y viene el shampoo de coco, para los que tienen el cabello maltratado, es espectacular. Viene este, miren. Este es el tamaño del producto. O sea, para que ustedes lo miren. Y vienen los cuatro. Y por los cuatro, el socio nuevo en el tercer mes. O sea, si usted está por acá, me dijeron alguien que estaba en el tercer mes, usted va a pagar solo 6.40. O sea, esa membresía que usted compra de 6.40 en el primer pedido, donde le envían la crema de manos, le da para que cada esos cuatro meses usted vaya recibiendo esto por 6.40, todo eso. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora hasta el 21, o sea, hasta pasado mañana? Usted va a agregar el set Renuévate por 5.90, o el de 6.90, o el de 7.90. O sea, aquí está recibiendo realmente más de 120 dólares en productos. Y usted va a pagar unos 12.30, o unos 13 dólares, dependiendo del set que usted lo haga, ¿no? Entonces, ese es el tercer mes. Vamos con los socios que están en su cuarto mes. O sea, que se registraron que su primer pedido fue en abril, mayo, junio. No, que fueron en marzo, ¿no? Marzo el primero, que es cuando les llegó su crema de manos. Abril el segundo, cuando les llegó las fragancias Giordani. Entonces, mayo el tercero, cuando les llegó la línea sustentable. Y vamos al cuarto. ¿Qué les llega en el cuarto pedido? Imagínense. Les llega esto. Este es el programa de bienvenida, ¿no? Les llega el batido. Les llega uno de los batidos. Y les llegan, junto con eso, el omega 3. O sea, los dos productos por 6.40. Recuerde que esto es porque el socio va siendo pedido 100 puntos, 100 puntos, 100 puntos o más cada mes. ¿Qué pasa si en el segundo mes ya no hace? Lo pierde. Ahí se corta. Donde usted, si en el tercer pedido usted no hizo 100 puntos, hasta ahí llegó en el programa de bienvenida. Yo les recomiendo, porque ahora les voy a mostrar cuánto puede ganar un socio que está ahorita en el cuarto pedido. Mire. Entonces, les llega a los dos. Y como agrega hasta el 21, el programa de bienvenida usted lo tiene hasta el final de mes. No lo pierde. Que el set que está, que lo tenemos solo hasta el 21, ese sí, es hasta el 21. ¿Ok? Permítame, antes de pasar al otro leer, por aquí, alguna pregunta. Perfecto, Janet. Estamos de lujo en la Aguagrio, que tenemos un gran evento. Y mañana también tenemos en el Coca, que estamos con dos grandes eventos. Recuerden que llega ya tremendos, que es ese viaje con todo lo que encierra un catálogo impresionante. Permítanme leer por aquí. Dice, ok. Erika, me encanta Oriflame. Nos ayuda a ingresar dinero a la casa sin dejar de hacer las actividades que ya hacemos, que es importantísimo. Nos ayuda a vernos hermosas, por supuesto, y a sentirnos maravillosas. Nada más de eso. Y lo más importante, cuidamos el planeta. Está totalmente de acuerdo. La casa de todos, la casa que vamos, la casa que tenemos que entregar mejor que lo que hemos recibido a las próximas generaciones. Y los viajes, pues allá nos vamos a conocer. Seguro que sí, allá nos vamos a conocer. Bien, en ese viaje que ya, ya, ya se lanza. Ya estamos casi 25. El 25 conocemos el nuevo destino. Bien, vamos a ver este. Miren, yo les voy a mostrar aquí. Este es un pedido que yo hice hoy en el código de un socio, de que está en el cuarto mes. Mire, pidió el CED, el CED primero, que es el antioxidante, que está acá. Pidió este CED que está en 86.90 porque está con el 40% para los socios. O sea, los valores de arriba son los valores al que paga el socio, ¿ok? Mire, ese CED está en 86.90. Viene el batido, viene el omega, viene la astaxantina. Le vino por 6.40. Entonces, le agregaron el batido más otro omega y él pagó 6.40, ¿ok? Y agregó a su pedido el shampoo, el acondicionador y los otros, el desodorante, el producto de Femines, por 5.90. O sea, imagínense en todos estos productos cuánto él pagó, ¿ya? Y además, ojo con eso, que como este es su último mes en el programa de bienvenida, por favor, que los socios nuevos no digan, y después, ¿qué vamos a hacer sin programas? No, después viene otro súper programa y califica para la colcha, para la cobija microfibra que va a estar, que es riquísima. Ya califica y le entregan en el mes de julio. Entonces, vamos a ver, en la parte de abajo, si ustedes ven, dice los precios que son, que ustedes los van a encontrar en el catálogo. O sea, el precio de venta al público, el precio que usted muestra a sus clientes, ¿no? El omega está 40. El batido, 56. Hasta Santino, uno de nuestros productos estrella, realmente 50. Y, nuevamente, el omega 40, el batido, 56. Y el set, en un precio más o menos promedio, está como en 40 dólares. O sea, todo eso, mire acá. Él paga a Oriflame 103 dólares con 70 por todos estos productos y queda calificado para el otro programa, que ya es Connecti Gana, que es el que comienza al terminar el programa de bienvenida. Y, mire, al público, ahí están los precios. Súmelo en su catálogo. Son 282 dólares. Cuando a mí me dicen que en Oriflame, no, es que en Oriflame solo se gana el 25% porque acá me dan el 40, me dan el 50, me dan ese. Acá usted tiene esta ganancia y, además, usted tiene los puntos que es por los que le paga Oriflame. O sea, nunca olvide eso, que lo importante de Oriflame es por lo que Oriflame le paga. Esto es lo que usted gana por recomendar, por ahorrar, etcétera. Usted recuerde lo que le paga Oriflame, que ahí está la parte del multinivel, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Si usted toma 282, que son los precios al público, súmelos y va al precio de la empresa, del precio que paga el socio. Su ganancia con una inversión de 103 dólares, su ganancia es de 178 dólares. ¿Cuál 25%? Cuando hablamos del 25%, por eso tiene un asterisco ahí, es desde el 25% en adelante. O sea, si yo tomo un producto de aquí que no esté en oferta, etcétera, me dan el 25%. Si yo compro, imagínese que usted se inscribe a Oriflame y dice, yo quiero solo para consumo porque me encanta, como está acá diciendo Erika, porque me encanta cuidar el planeta, porque me encanta cuidarme a mí mismo, porque quiero yo un producto de calidad, porque yo quiero un producto europeo, porque yo quiero un producto natural. Entonces, adquiere la membresía y puede comprar dos productos y usted tiene 25% de descuento, que difícilmente en otro lado lo va a tener por comprar uno o dos productos. O sea, aquí, después que usted tiene su membresía, compre lo que quiera, usted tiene el 25%. Pero si usted quiere ganar más, aproveche los programas. Por eso le digo, aquí en Oriflame no hay obligación, lo que hay es mucha motivación. Aquí no hay presión, hay mucha motivación. Y esto es un poquito, ya le vamos a mostrar el resto, le voy a ir mostrando. Déjenme leer por aquí. Hay ganancia por todo lado, correcto María Rosa. Solo hay que entrenar, pregunte. Sí, 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 aquí está lo que está diciendo María Rosa. Usted pregunte, si usted es socio nuevo, mire usted, nada de que yo, ay, me da pena preguntar esto, a lo mejor. No, usted pregunte. Ay, ¿cómo me gano esto? De mañana me encantó que una socia me escribió y me dijo, y con todo esto, ¿qué es lo que yo me puedo ganar? ¿Qué es para mí? Porque hay tanta cosa. Ahí es cuando yo me di cuenta y dije, voy a explicarlo acá. Ok, es lo mejor, correcto Ángela, concuerdo con usted, Oriflén, es lo mejor porque usted es libre. Aquí nadie le está obligando, usted decide y eso es lo más maravilloso, ser libre. Bien, ahora, ya terminó el programa de bienvenida, vamos para el Conecta y Gana. ¿Quiénes entran al programa de Conecta y Gana? Los socios que ya terminaron el programa de bienvenida, los socios, por ejemplo, que ya tenemos algún tiempo en Oriflén, los socios que no hicieron algún pedido y a lo mejor no pidieron y vienen y ahora hacen 100 puntos. Desde que hace 100 puntos comienza y se conecta con este programa que es para conectarse y ganar, ¿no? Los socios que, por ejemplo, el mes anterior, por alguna razón, hicieron menos de 100 puntos, entonces no están en el programa de bienvenida, no están en, entran a este programa que se llama Conecta y Gana. Entonces, vamos a ver, tenemos primero, este es para el socio que realizó pedido el mes de mayo. Dos fragancias que son de la colección, Collection for Hombre, Collection for Mujer, que son dos fragancias riquísimas. Mire, este es el de mujer, yo tengo el de mujer. Ya, es así, es este de aquí. Quien conoció a Oriflén hace algún tiempo sabe que antes había una fragancia de jazmín, es como muy parecida, muy riquísima. Bueno, yo ya entro a Conecta y Gana. Sí, en qué mes está, en qué mes está usted, Adri, tienen que saber, los socios nuevos tienen que saber reconocer, o sea, en qué mes estoy. Estoy en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Entonces, solo eso, ¿no? Perfecto, entonces, para los que hicieron en mayo, y pongamos que usted no hizo pedido en mayo, o que sí hizo pedido en mayo, o que hizo menos de 100 puntos. Si usted hace 100 puntos en este mes, entra al Conecta y Gana que nos entregan en el mes de julio. Entonces, lo vamos a ver aquí. Aquí está para los socios que hicieron pedido en mayo. ¿Qué puede combinar el socio? Porque antiguo, ¿no? Primero tiene el set de las dos fragancias. ¿Cuánto va a pagar por las dos fragancias? Como seis y pico, ¿ya? Tiene el elegir, puede elegir el set que está solo hasta el 21. Recuerden que ese set, si es los tres sedes, solo hasta el 21. Yo puse aquí de ejemplo este, pero hay tres que ustedes lo eligen. Y automáticamente, si hace 100 puntos, pues ya tiene, está calificado para la cobija de microfibra que le llegue en el mes de julio. O sea, cuando usted hace 100 puntos, y no está en el programa de bienvenida, automáticamente califica para el Conecta y Gana. Usted hace un pedido en junio con el puntaje que sea, y el sistema le agrega. Si usted no lo quiere, ahí mismo hay un código con el que usted le elimina su programa. Pero, pues no, ¿para qué? Llevárselo, que está súper, son ofertas muy buenas a un precio, pues, inmejorable. Bien, ahora, ¿qué es ahora? En cambio, vamos con el de reclutamiento. Este es otro programa. Este programa es para todos, antiguos, nuevos, inactivos, que vienen recién, absolutamente para todos. Me han preguntado, si yo me inscribo hoy, ¿puedo pasar mi pedido hoy? Sí. Si yo me inscribo hoy y todavía no paso mi pedido, ¿puedo ingresar otra persona? Sí. Usted, desde el momento que se inscribe, primero usted no paga nada en Oriflame, le da los datos a la persona que le habló de Oriflame, le da los datos, y la persona inmediatamente le va a asignar un código, el sistema le asigna un código, porque le pone en la página sus datos y el sistema le envía un código a su correo y por texto. En ese momento, usted puede entrar a su página, registrar a sus amigos, hacer las compras o lo que quiera, las compras. Por ser en ese momento, pues, las tiene que hacer con tarjeta de débito o tarjeta de crédito, porque si necesita crédito, va a hacer un trámite enviando unos papeles que es muy simple, enviar a Oriflame, y si usted califica, va a tener crédito desde el primer pedido. Entonces, aclarado esto, ¿qué pasa si usted hace un ingresado, hace dos, hace tres, hace cuatro, hace cinco? En este caso, se lleva toda la colección. Vuelvo y repito, es para el socio que se acaba de inscribir, si usted se inscribe hasta el 30 de junio e inscribe a alguien y hace compras, 100 puntos usted, y 100 puntos la persona que inscribió, usted se lleva un premio. Por dos personas se lleva dos premios, por tres, tres premios, por cuatro, cuatro premios, por cinco, toda la colección. Y, pero aquí es donde yo quiero que usted marque la diferencia con las empresas de venta directa o venta plana. Las empresas que sí le dan premios, pero usted cuando ingresa a sus amistades, las personas quedan con la compañía, ya no son parte de su equipo. En Oriflame, cuando usted ingresa, así ingrese una persona, es parte de su equipo, y si esa persona compró 100 puntos, y usted 100 puntos, o de ahí en adelante, Oriflame le comienza a pagar, y eso es aparte de lo que hemos visto. Entonces, eso no le voy a detallar mucho ahora porque no es el tema, sin embargo, le voy a hacer un breve recuento. Además, para las personas que están haciendo equipo, que quieren ganar más, en este mes tenemos este que es un programa de un premio adicional. O sea, imagínese, hay programa, programa, premio, y ahora vamos con este premio. Aquí claramente dice, si usted reclutó directamente entre mayo y junio 12 personas, usted recibe este premio que está valorizado como en 120 dólares, y se lo recomiendo. Si usted quiere comer saludable, sin aceite, freír esas papitas que estén riquísimas, y no solo las papas, ahí usted puede hacer pollo, una cantidad de cosas que pueda hacer, pescado, todo, plátanos, asarlos, choclos, lo que quiera. Yo lo hago todo aquí, por eso le estoy diciendo. Esta olla freidora de aire es increíble. Entonces, también tiene otra opción. Si usted es líder, ahí está la segunda opción. O sea, Oriflame lo va a reconocer y apoyar con todo. Por eso le digo, aquí no hay presión, solo hay motivación. Bien, además, a ver por aquí los que quieren viajar, ¿dónde están los viajeros? ¿Dónde están los viajeros? ¿Dónde están los que les gusta viajar? Imagínese usted, le invita a una persona con quien le gustaría viajar. Me encantó algo que miré de uno de los líderes de México y decía, Yo le pedí a mi socio que me diga, ¿con quién de tus hermanos, con quién de tus amigos, con quién de tus primos te gustaría viajar al próximo destino Club de Líderes? Entonces, con una persona se va a ganar el premio, le va a pagar Oriflame y además esa persona le sirve ya como un comodín para ese viaje. Todo, si usted es nuevo, si es antiguo, si no se ha activado, si recién se activa, traiga un reclutado, en este mes de junio se lleve el premio y además le sirve como comodín para el viaje. Así es que vamos a estar. Ya el 25 sabemos el destino, sabemos las bases de la calificación e inmediatamente estaremos compartiendo aquí en vivo para decirles cómo hacer. Bien, y brevemente recuerde esto, todo lo que usted ha visto es para que usted gane dinero hoy, todo esto es para que usted gane dinero hoy, para que gane ya. Recuerde que el programa está hasta el 21, o sea, para que usted gane todo esto hasta el 21, ¿verdad? El programa, la promoción que tenemos una de ellas, ¿no? Y también el otro para los reclutados, así que ahí está. Sin embargo, para quien quiere libertad, quien quiere ingresos residuales, ese ingreso que le va a llegar aunque usted no trabaje, después de que usted construya un negocio, está nuestro plan de compensación. Y eso es que se paga por los puntos, porque Oriflén le paga por los puntos. Usted tenga mucho, mucho, mucho cuidado con los puntos, porque a veces, a mí me apena mucho mirar una factura que alguien hizo, 98 puntos, 99 puntos. Se perdió todos esos programas y además se está perdiendo el puntaje de acá, de poder calificar para que Oriflén le pague. Entonces, yo le voy a dar un ejemplo aquí. A ver, ¿a quién le gustaría recibir todos los meses su pedido gratis? A ver, escriban por aquí los que les gustaría recibir su pedido gratis. Así como me está escuchando. Que Oriflén mismo le dé el... Usted recibe el pedido y que Oriflén le pague. O sea, usted se lleva todas las promociones, gana todo eso y además que Oriflén le dé el dinero para que se pague su pedido. A ver, aquí le voy a mostrar la estrategia. Invite a tres personas. Invite a tres personas que usted quiera, que ganen dinero, que ahorren, que se vean bien, que se sientan bien, etc. Hay muchísimos, muchísimos motivos por los cuales ser parte de Oriflén. Los viajes, negocio heredable, producto natural, producto hecho en Europa, garantía de producto. Tenemos cualquier cantidad de motivos por qué hacerlo. Bueno, eso, por acá hay muchos que desean tener su pedido gratis. Perfecto. Invite a tres. Solo a tres. Y a ellos, enséñeles a que ellos también pueden tener su pedido gratis invitando a tres. El momento que usted ya tiene esta estructura de aquí, o sea, que alcanza el 9%, Oriflén le va a pagar unos 70, 80 a 80 dólares. ¿Sabe cuánto vale el CED? El CED que hoy le mostré, este viene así. Los tres valen 86 dólares. O sea, prácticamente su pedido es gratis. Gratis, gratis. Y usted se lleva los productos. ¿Por qué? Porque Oriflén le está pagando por hacer publicidad. Porque, ¿qué es lo que sucede? Las empresas tradicionales le pagan a la televisión, etc. Para vender sus productos, ¿verdad? En este caso, Oriflén le paga a usted que es su socio. Entonces, hasta aquí yo le voy a dejar esto solo hasta su pedido gratis. Pero no crea que es hasta ahí Oriflén. De ahí hay muchísimo más. Otro día estaremos haciendo una presentación de cómo le paga, cómo paga Oriflén todos los bonos, todos los incentivos monetarios, mes a mes, como los bonos superiores, etc. Eso ya es otro tema porque es súper amplio, como los viajes y todo eso. Bien. Entonces, ¿qué comprar? ¿Qué puede usted elegir? Aquí tenemos nuestros productos favoritos. Recuerde que la extaxantina. Investigue usted sobre la extaxantina. Hay mucha información y nosotros tenemos la extaxantina orgánica. No es la extaxantina sintética. Es un producto sueco. Investigue lo que es Suecia. Para que usted se sienta seguro de lo que va a consumir y del negocio que va a tener, investigue lo que es Suecia. Nosotros somos suecos. Nuestra herencia es sueca. Ahí nació Oriflén. Entonces, mire aquí, la extaxantina está este mes 45 dólares menos, el 25 por supuesto para los socios. Tenemos el Omega 3 que está también y tenemos nuestro multivitamínico que está en oferta en este mes. Así que a comprarlo. Y acá tenemos 40% de descuento en sets que son especiales de lo que es de nutrición antioxidante o lo que es el C de desayuno. Se lo garantizo. Si usted quiere, si conocen a alguien que tiene que dejar de tomar café, ¿conocen de pronto a alguien que el médico le dijo tiene que dejar de tomar café? O que simplemente dice, ya no quiero estar con tanta adicción al café porque cuando no lo tomo me duele la cabeza o si no lo tomo me siento de caída. Así era yo. Así era yo. Y le comento que estoy batiendo récord de tiempo sin tomar café. Llevo más de una semana sin tomar café. Y le voy a contar. Yo siempre he tomado el batido, pero hice un cambio y ese me hizo dejar el café sin yo ni siquiera haberme dado cuenta. Mire, cuando yo me levantaba tenía una necesidad de tomar café para mantenerme despierta. Definitivamente. O así tipo 4 o 5 de la tarde. Ay, que necesito un café. El cafecito, el cafecito, ¿no? Y entonces cambié y comencé a tomar el batido. Yo lo estoy tomando el batido, la proteína. Y le agrego algunos vegetales ahí con manzana verde eso. Y mire esto. Una, dos y una. Créamelo que no necesito café, no necesito nada. Me mantengo con energía todo el día sin ningún inconveniente. No me da sueño ni nada. Qué café ni qué nada. Así que se lo recomiendo. Entonces aquí los tiene 40% y tiene 20% más de puntaje. Recomendado. Y estos son unos productos, pues, para muchas, que le va a ayudar muchísimo en lo que es su salud. Otro día hablaremos del tema de hueles. Pues quiere decirle adiós a las arrugas. Quiere no más manchas. Pues no quiere flacidez en la piel, etc. Aquí tiene clínicamente probado. Nuestra línea Ecolagen, 49% menos arrugas así, al instante. Haga la prueba. Porque son clínicamente probados. Y tienen 40% de descuento y 20% más de puntaje. No conozco el café. Yo dejé de tomar café hace seis meses. Mi hermano también dejó de tomar café. Yo no quise dejarlo, pero pues ya no necesitaba. Y digo, ¿para qué voy a seguir tomando? En algún momento. Bien. Tenemos por aquí una crema que reduce la apariencia de arrugas y manchas en las manos. O sea, imagínense. Ya tenemos para nuestro rol. Primero, sentirnos bien por dentro. Pues eso se refleja por fuera porque bienestar es completo. Adiós arrugas, una piel bien cuidada y que no nos delaten la edad en las manos. Tenemos aquí completando nuestra línea de Novage con nuestra crema de manos. Está en $7.90 al público. Aprovechenlo. Y por supuesto, nuestra línea de fragancias en perfumería con unos descuentos espectaculares. Los grandes descuentos. Esta crema de aquí, se la recomiendo. Pídala. Es 70% menos. Está con el descuento 70%. El socio paga de $5.90. El socio va a pagar menos el 25%. O sea, todavía de los $5.90 le va a descontar. Es una crema exquisita. Hecha a base de ingredientes orgánicos. Cuando mi hija estaba embarazada, me preguntó, ¿qué me puedo poner? Algo que sea delicado para que no se me haga estrías. Y yo le dije, ponte esta. Entonces, no es, cuidado, no va a decir que es para las estrías. No, porque es súper nutritiva para manos y cuerpo. Así que se los recomiendo, ¿ya? Y la pasta dental. ¿Quién no usa pasta dental? Ya se me han llevado la mía de aquí. ¿Quién no usa una pasta dental? Al mejor precio del año. Además de eso, no tiene triclosan. Usted investigue lo que es el triclosan. Compre sus pastas dentales. Y como dice uno de los libros que por ahí estaba, que les he mostrado estos días. Aquí es solo hacer compras inteligentes. Aprovechar todos estos descuentos, todos estos programas para que usted gane dinero. Las personas que no están comprando a la fábrica, están comprando a los supermercados. Y en Ecuador se están vendiendo casi 600 millones de dólares en estas cosas. Así, en todo lo que es cuidado y aseo personal, maquillaje y todo eso. Casi 600 millones. ¿Y cuáles están enriqueciendo? Pues lógicamente los grandes supermercados, las grandes farmacias. Y la persona que necesita dinero está yendo a dejar el dinero ahí. Así que se los recomiendo que lo compre, sume puntos y por supuesto, con eso vamos a conocer el mundo. Vamos a conocer Ecuador y el mundo totalmente gratis. Totalmente gratis. Voy a leer, antes de despedirme, voy a leer los mensajes. Y quisiera saber si quieren ustedes conocer cuál es el secreto de los socios que tienen éxito en Oriflame. Y los que no son tan exitosos en Oriflame. A ver. En mi caso no conozco el café, dice por aquí. ¿Quién más está? Noemí, cuatro omegas, una astaxantina y un multivitamínico. En el caso de mi hermana Noemí, está tomando también más omega porque ella tenía un problema de várices súper fuerte. Tenía muchos calambres provocados por las várices. Así que me alegro muchísimo. Y el batido. Los omegas pueden tomar hasta ocho, los adultos, ¿no? Por ejemplo, cuando mi hermana, mi otra hermana estaba muy delicada con el problema respiratorio y todo esto, pues yo le sugerí tomar cuatro. Cuatro, cinco para... Yo tomo dos. Mi papá toma dos, toma tres, toma cuatro. Tiene ochenta años. Y anda como de quince. Por acá. Bueno, dice por acá, Jané nos está diciendo que es blanqueador. Sí, hay una de las pastas que es blanqueador. Y bueno, ahí tienen ustedes para elegir. Bien, por acá dicen yo quiero saber. Hola, Yoli, ¿cómo está? Bienvenida, para mí un placer compartir con ustedes. Miren, les voy a decir cuál es, primero, cuál es, qué es lo que pasa con los socios que no son muy exitosos en Oriflame. ¿Qué es el error? ¿Qué es lo que hacen? Adry, y cómprele con la astaxantina. Cómprele con la astaxantina. Va a ser un dúo espectacular. Revisen todos los testimonios. Revisen los testimonios que estamos subiendo. Es increíble. El otro día, una de las líderes de mi equipo me comentaba y me dice que ella tenía cuatro meses con un dolor insoportable en la columna. Y el doctor le dijo que era descalcificación a los huesos. Y entonces le mandó una medicina muy cara. En cuatro meses ella no sentía alivio y seguía tomando el medicamento. Y ella me vino y me escribió en WhatsApp. Me dijo, esa astaxantina sí que es poderosa. Me lo tomé con el Omega. Estoy tomándolo a ti. Y en 15 días ya tengo, ya estoy aliviada. No tengo el dolor. Entonces, se los comparto para que ustedes puedan recomendar. Bien. ¿Qué es lo que hace? A veces los socios cuando se inscriben y son nuevos y todavía no se han dado cuenta de que este negocio no es de la venta, que este negocio es de consumo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma el catálogo y va a vender. Y sale a ofrecer con el catálogo a sus amigos, a sus familiares, etcétera. ¿Para qué? Para hacer los 100 puntos y puedes poder entrar en los programas y todo eso. Esto es lo que hace. ¿Qué es lo que sucede? Va y toma sus 100 puntos en pedidos. Y su jabón, su shampoo, su pasta dental, sus desodorantes, todo su maquillaje, su labial, su perfume, va y lo compra allá, qué sé yo, en el Super Maxi, en el Mega Maxi, en el Comisariato, en la Fideca, allá. Y ¿sabe cuál es el error? Que saca de su bolsillo y lo paga de contado allá en esas tiendas. Y sus 100 puntos va y los deja fiados. Imagínese si se organiza un poquito y dice, sí, esto es lo que voy a gastar acá. Depende del número de personas que sean de una familia. Lo voy a comprar en mi propia tienda. Voy a ahorrarme con mi dinero. Me estoy comprando acá lo que estoy dejando allá. Y ya voy a necesitar a lo mejor para completar solamente unos dos, tres clientes, no más. ¿Ok? Entonces, más sin embargo, pues no usa sus productos y solo los vende. Entonces, ¿qué es? Los muestro a otro lado. Pierde doble. Porque pierde al momento de ir a comprar allá. Y allá está pagando hasta un 80% más. Por ejemplo, puede decir, sí, pero acá de pronto la pasta me va a costar menos. Va a pagar el 80% más porque ese es el promedio en que se lleva entre la fábrica y los consumidores en el sistema de distribución tradicional. Segundo, no tiene un testimonio para contar. O sea, ¿qué testimonio cuento? Esto es de contar sus testimonios. Entonces, no lo tiene porque no lo está usando. No tiene congruencia. ¿En qué sentido no va a poder ser claro en lo que está ofreciendo, en lo que está diciendo a una persona? Porque no lo está usando. Entonces, eso es como que se pone un restaurante y va donde sus amigos le dice, ven acá, come aquí. Esta es mi mejor comida. ¿Aquesto de aquí, acá? Sí, pero yo como allá, donde el vecino. Este es uno de los grandes errores de los socios. Ahí es cuando, ¿qué pasa? Cuando un socio dice de pronto, oh, es que no tengo pedido. Imposible, por ejemplo, que no tenga pedido. Es que no conoció el beneficio que va a tener el socio en sus compras personales, en su consumo personal. Beneficio para la salud, empezando por eso. Porque al no bañarse con algo que está lleno de químicos, lo primero que va a hacer es beneficiarse en su salud. Y segundo, en su bolsillo, claro, porque no va a pagar intermediarios. Y tercero, porque no va a estar yendo donde el médico cada rato. Entonces, todo eso, ¿no? Bien, esto es en cuanto a los que no tienen tanto éxito, ¿no? Entonces, ahora, los exitosos, ¿qué es lo que hacen? Por supuesto, entendieron que esto es de consumir. Y su shopping, sus compras, lo hacen en su marca. Entonces, imagínese una persona que se toma el batido, que se toma los complementos de nutrición. Pues, en ocho días, en tres días, en cuatro días, va a estar con energía. Va a estar, si tiene que bajar de peso, va a estar unas libritas menos. Porque va a estar comiendo mejor. Porque va a estar caminando más. Porque va a estar más alegre. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Tiene que contar. Cuando se pone un sistema Novage, su piel se va a ver, su cabello va a estar muy bien. Es todo. Entonces, va a tener que contar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienzan a preguntarle sus amistades. Y ahí es donde comienza la segunda parte del negocio, ¿no? Entonces, si ustedes ven los testimonios de los grandes líderes, van a decir, muchos de ellos, la líder número uno de Latinoamérica y dos a nivel global, Julie Guzmán. Y dice, yo me entré, yo no vendía ni un labial. Yo entré por consumir el producto porque cuando me dijeron que era europeo, cuando me dijeron que era hecho en Suecia, cuando me dijeron el origen del producto. Esa garantía fue la que yo hice que, como que si ya estaba usando Lancome, que es una marca carísima, yo se dijo, yo voy a usar estos otros productos. Por supuesto, comenzó a usar, sus amigas le vieron y ella no les vendió, sino ingrésate, ingrésate, ingrésate. Hoy es la líder número uno porque ella después conoció el negocio y todo eso. Así es que así comienzan las grandes historias, por el uso del producto. Bueno, mis queridos amigos, permítanme ver algún comentario por aquí para contestarles. Bueno, mis queridos amigos, así es que eso es, gana dinero hoy con todas las ofertas. Se cierra el día 21, comenzamos ya Club de Líderes, vamos a saber ese destino, a dónde vamos a ir totalmente gratis. Recuerden que son dos viajes en el que vamos a calificar, terminamos este, comenzamos Seminario Internacional de Liderazgo. Ya estamos también para Canadá, estamos para Los Ángeles calificando, así que usted tiene para elegir las vacaciones que se quiera dar. Recuerde siempre, estas son promociones de Gana Dinero Hoy y Cumple Tus Sueños, mañana viene con los puntos. Y con eso nos vamos a ir a conocer Ecuador y el mundo. Muchos éxitos, bendiciones, aprovechar esas ofertas. Recuerde, hasta el día 21, hasta el día 21, o sea, hasta pasado mañana. Lita noche para todos. Lita noche para todos.